Ardemos el árbol de navidad Pero si hoy es noviembre Eso no importa, yo quiero armar el árbol ¿Se pichó? ¡Pongamos las luces! Larín, tened cuidado, te puede agarrar la corriente ¡Pongamos! ¡Terminamos! ¡Le voy a hacer una broma con una mecha! ¡Me va a retirar esto! Niños, ¿y cuál es el desorden que tienen? Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones ¡No mamá, nada de eso va a pasar! Ya te dije pues, ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar De las bolsas de tus chores por no hacerme caso Mira, mira, mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Ah, tengo una gran sed ¡Ay Larín, en la refe hay agua! No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta era real, esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿Qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca ¿Está tu mamá? Sí, tío, está ahí adentro Ah, ten, te traje esto para que jugues ¡Gracias, tío! ¿Ya viniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir que están esos zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? ¡Mi tío! ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante Porque ya ratos le hace Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal ¿Y la leche? Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Estos locos ya tienen un año de estar acá Ah, ya sé Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada Ah, pero aquel no se ha movido Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta Ey, Larín, ¿por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos, jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Larín y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero ahí me guardan la cáscara Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense que ahí voy! Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras Sibirianos ¡Queremos sibirianos! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto ¡Gracias! ¿Y yo quiero uno de chicle? Tenga ¡Gracias! Un coco Aquí está su sibiriano Gracias ¿Y vos por qué no vas a comer sibiriano? No, es que no tengo hambre Toma, te voy a regalar uno ¡Gracias! ¡Sí! No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto, qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Mamá, me choqué la camisa blanca Espérame, hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa ¡Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suegra ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo Tú Yo Sí, vos Deciverde Velde Ahora vos Deciverde Vedle Ahora te toca vos Ay, no, si no digo bien a palabra, vente Me va a tocar igual que a los otros Deciverde Verde Ah, muy bien Como que has aprendido la lección Sí, sí Ahora, ¿cómo te llamas? Ah, Lobelto Sabía que ella era muy poderosa Pero no tanto Sí, Larry ¡Abuela! Mamá, ¿por qué te metes en nuestra pelea? En mis tiempos me castigabas por todo Niños, ustedes fusionense mientras yo lo entretengo Sí, sí, abuela ¡Fusion! Sí, lograron fusionarse Estás lenta, mamá ¡Nadie toca a mi abuela! ¡Nadie toca a tu mamá por lo que has hecho! ¿Y cómo lograron fusionarse? ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Date! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Ey, tené más cuidado! ¡Perdón, papá! Es que me quiero ir a bañar al mar ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Se lo llevo al mar Las pequeñas cosas ¡Mi pequeño Larín! Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono ¡Mamá, me regalás agua! Sí, hijito, aquí está Larín ¡Aaah! ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber ¿Quién fue el cabrón que me aventó al río? Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán Comienzo con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato con el vinagre Pasa lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un 8 ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo Maestra, el mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un 4 por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Que al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! ¡Uy! ¡Suficiente! ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? ¡Oh! ¡Papá, querés un chicle! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Larín, querés un chicle? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No! ¡Apagalo! ¡Y para terminar, hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡No me das pochoclo! ¡No! ¡A mí dame cotufas! ¡Pochoclo y cotufas! ¡Esto se llama palomitas! ¡Que se llama pochoclo! ¡Cotufa! ¡Palomitas! ¡Que se llama cotufa, les digo! Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? ¡Mamá, esa es una playera! ¡Una remera! ¡Ese es un apolo! ¡Que es una remera! ¡Playera! ¡Esto es una camiseta, niño! Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país ¡Estamos borrachas caminando! ¡Ay, amiga! ¡Yo me estoy orinando! ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea! ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga! ¡No trajimos con qué limpiarnos! ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme! ¡Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba! ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! Al día siguiente Vieras, Larín Deje a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones ¡Jé! Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera ¡Jé! Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno Ni modo Lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita ¡Ay! Se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama ¡Larín! ¿Cuándo vas a entender Que no tienes que meter Las migajas de la comida Debajo de la cama Porque llegan a hormigas Y ahora quiero que elijas Con lo que te castigaré ¡Eligen a ruleta! ¡Sí! 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 Sea lo que sea Que elija Me va a ir mal ¿Qué elijas? Te estoy diciendo ¡Esa! ¡Te tocó la chancla de hierro! En mi casa ¡Ay! ¡Larín comportante! ¡Por favor! ¡Sos muy tremendo! ¡Ay! Yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca ¡Ah! Pero en casa ajena Buenas tardes ¡Ay amiga! Lo bueno es que tu hijo Es bien portado Y no molesta para nada Sí amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues como está ahí ¡Ah! ¡Soy Spiderman! ¡Uy! ¡Una patineta! ¡Una patineta! Larín No te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer Y te vas a golpear ¡Sí! ¡Hacelo Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! ¡Mi versión mala! ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡Que te vas a divertir! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay mamá! ¡Me quebré! Yo todavía te dije Larín ¡Ay que te cura la patineta! ¡Mamá! ¿Y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste Larín? No mamá Te lo puedo explicar ¡Mmm! Espérate que se dé cuenta tu papá ¡Amor vení! ¿Qué pasó amor? ¡No! ¡Si de tal palo tal astilla! ¡Sí! Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad funcionaba La bicicleta que hicimos De tubos PVC Pero ahora le voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín Que si querías estar bromeando Sigamos bromeando Papá ¿Y mi pajarito cuánto pesa? No sé hijo A lo mucho 50 gramos Ah ¿Y el tuyo cuánto pesa papá? ¿Qué? Ese pesa 2 toneladas Porque anoche ni levantar lo podía Hija ¿Y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa papá Al día siguiente Hija ¿Y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajas? Me lo gané en otra rifa papá Al día siguiente Hija ¿Dónde estás? Bañándome papá Ahí te lavas bien ese talonario Porque necesito una televisión para ver los partidos Me siento mal mamá Hijo ¿Ya te toca las pastillas para la tos? Toma No quiero pastillas Que te la tomes Te estoy diciendo Es por tu bien Que no quiero Mira cómo estás de la tos Tomátela que es por tu bien Que no quiero mamá Ah ¿No querés? No Ah pues ya sé que voy a hacer Si la ves grande no digas nada Si te la meten solo respira Respira Si te duele aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida Yo soy un mago profesional Es más en sus caras ahorita le voy a desaparecer este balón ¿Observaron? Aburrido Señora usted que dijo que mi magia es aburrida le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos A la cadabra patas de mesa que ese perrito desaparezca ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo Bravo Usted señor ¿Cuántos años tiene? 70 años A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida Hada cadabra Alambrito Que se ponga firme Ese pajarito Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Larín comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Si comámoslo ¿O sos gallina? Yo gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños ¿Y por qué andan comprando eso? Papá ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo hijo Sí Tomás te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie mi secreto No papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá Ya lo sé todo ¿De verdad hijo? Sí Tomá hijo te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca lechero Lechero Ya lo sé todo ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí Ya me lo contaron Qué alegría hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Ya vine amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola Darín Cinco vestidos Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte Sí Ahorita amor La vecinita tiene antojo Darín Vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla No Yo creo que mi vista me está fallando Cosas Uno vive dando Y en qué momento le soldó tantas pullas No Es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo Si a mí me da con esas cosas me noquea Piensan No Pero ya me ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy Uy Como duele Mamá Mamá Yo quiero paleta No Mami por favor Yo quiero paleta Que no Mamá decí que sí Solo quiero paleta Que no No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta Si seguís gritando Es que el bolo te va a llevar Sí doñita Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo No mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla Chavales Yo me canso de la motillo ¿Ya? Me he comprado un buga nuevo Hermano Está todo flama Te lo juro ¿Qué? ¿Qué? ¿Os mola o qué? Te lo juro Que está todo guapo Raúl Deja el coche de tu padre ¿Qué? Vale, vale Perdón, perdón Es el momento incómodo Cuando toca pagar la cuenta Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes Tienen hijos Ah, pero mi mamá Hace 20 años ¡Vámonos hijos! ¡Sí! Bueno, está en completo Vámonos Vayan a traer un vaso Le voy a dar soda ¡No! 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 La profesora se pone mala de la garganta A ver, hola Segundo C ¿Me escucháis? ¡Sí! A ver, como podéis comprobar Hoy la voz la tengo un poquito regulinchi, ¿vale? La tengo un poquito regulinchi Así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tenéis que respetar ¡Ay, pobrecita! Porque tengo la voz muy mala Así que, por favor, os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que, por favor, todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que, venga Que empiece la clase Bueno, hoy vamos a estudiar El mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí Pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis A ver, Paula, bonita ¿Me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Yo? No, pero no mires al mapa, hija No, no, no No me la sé, profe No te la sabes Muy bien, bonita Tienes un negativo Ey, te pedí la silla hace una hora, ¿qué pasa? Uy, pero qué hincha pelota que soy a vos La puta que lo parió Acá tenés la silla Hola, una pregunta, ¿qué venden? Ahí tenés el cartel Ah, entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va Toma, la calentita Disculpa, ¿cuánto sale a alquilar una carpa? Disculpa Disculpa, es que me estoy muriendo de calor ¿Cuánto sale a alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? No, para allá, déjame joder ¿Aquí venden agua de coco? No Un cachinita, un cachinita, derríbeme Ey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí Esa Gracias Esta te la voy a pasar Ay, mira al perrito, mira Mira flor de tita tiene Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido, te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Niños de antes, estudiando Cocu Hola mamá ¿Qué tal vas, cariño? Muy bien, ya me he estudiado cinco temas para el examen del miércoles Sí, qué guay ¿Y de qué es el examen? De conocimiento del medio Uy, qué interesante ¿Quieres que te pregunte un poquito la lección? Vale Venga Ubi, a ver, dame el libro, cariño Sí, sí, toma Venga, vamos a ver Vale Indícame las partes de una célula Sí, mira El núcleo La mitocondria Vale El citoplasma Reticulo endoplasmático Liso y grueso Y ya está Muy bien, cariño Te lo sabes súper bien Vas a probar con un 10 Gracias, mamá Niños de ahora Estudiando Comple... Complete De sentencias With... Patrón, consejero Me entra de nada, macho Raúl, ¿qué haces gritando? Hasta aquí, mamá Estudiando un poco, ¿vale? ¿Tú? Estudiando ¿Pero de qué tienes el examen? ¿Eh? De inglés, creo No sé ¿Y cuándo lo tienes? Mañana ¿Mañana? ¿Y cuántos temas has estudiado ya? Eh, pues yo acabo de empezar, hermano Pero es que no me entero de nada ¿Pero cómo no te vas a enterar de nada, Raúl? Eh, vamos a ver, hermana Escucha Complete sentencias With the current from Of the world Sin braques ¿Qué es eso, tronco? ¿Qué es eso? Vamos a ver, Raúl Aquí el problema es que está todo muy oscuro Te falta luz Te falta luz Que estás aquí Que no ves nada, hombre No, no ¿Qué haces, tronco? No, no Pero no me pongas tanta luz, hermana Que me quedo cegate Que te ponga la lamparita ¿Pero qué me va a dar a la luz, mamá? Que me voy a suspender igual, tronco Ostras, no, no Párate, hermano Yo sé lo que me hace falta ¿Eh? ¿Dónde vas? Un poquito de música relajante Para estudiar Probando un alactrán en México Y ahora sí Llegó el momento Que todos esperaban Tengo tres cámaras grabando Me voy a comer ¿Tiene esto? ¿Un alactrán? Para porque No tiene veneno No ¿Pero no me pincha? No, para la luz es la bonita No te la comas Te la comas Uy, boludo Tráeme cinco, por favor Me encantó ¿Qué? ¿Se me queda algo en el diente? No, no ¿Y por qué lloras, niño? Porque me pegó mi papá ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa Como usted, vieja metida Niño malcriado Moraleja No se meta en lo que no le importa Hacer una barbacoa en las películas Chicos Barbacoa para comer ¿Quién quiere? Yo, papá Sería genial Venga, me apunto ¿Quieres que te ponga un poco de queso cheddar en tu hamburguesa? Claro, papá Sabes que es mi favorito Lo sé, Stacy Guzmán Ayúdame a asar los choricillos Faltaría más, papá Allá voy Hey, chicos ¿Qué tal vais con la barbecue? Huele de rechupete Fantástico, cariño ¿Quieres un poquito de choricito? Hacer una barbacoa en la vida real Buah, tronco Qué huma hereda Jolín, papá Que de humo No puedo respirar Pues respira para otro lado Javier, sepárate de la barbacoa Que te quemas Mamá, pero que quiero ayudar a papá A hacer la panceta Ni panceta ni panceto Cariño, deja el niño que me ayude Que está enfadado Che Eh, familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? Ya me voy, hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas Galletas Siempre mete los hilos en la caja de las galletas Ah, gaseosas Es vinagre Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre Perdón, mamá Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejillas Ay, no Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan donde están las cosas No Cuando juegas al fútbol con tus amigos Venga, primo A ver si hacemos tres golpes con la pelota y con la cabeza Venga, vale Tres Muy bien Somos unos cracks, primo Ya ves ¡CAMPEÓN! Eh, vosotros ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! ¡Federico! Venga, Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede Que voy Venga, Federico Que te ayudo Pablito ¿Qué haces? Es que quería meter un gol ¡Anda, calla! ¡Gol! ¡CAMPEÓN! ¡CAMPEÓN! Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7000 Eh, ¿tenés mi lleven, no? Sí, sí, lo tengo Perfecto Pásame por ahí Y nos vemos El lunes que viene Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Para, para! ¡Por favor, para! Abuela, ¿y por qué traes esa planta? Ay, hijito Es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo Voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro Porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 Es igual Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa ¡Sandy, te callas! Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no tiro lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a hacer Oye ¿Por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Cola KO en clase ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? Es que No, no voy a poder ir, ¿eh? Tal como lo imaginé No gozaron la basura Por estar en el teléfono Y usted por estar jugando Rápido, Alfredo Hay que fusionarnos con los arcillos potara Yo ni de loco me estoy fusionando con Tílari Bien, hermano Solo así podemos evitar que mi mamá nos castigue Pero solo por esta vez ¡Ah, mamá! Te metiste con los niños equivocados ¡Ah! Esta fusión no sirve contra mí ¿Cómo que no, mamá? Te dije, mamá Que te metiste con los hijos equivocados ¡Usted se metieron con la mamá equivocada! ¡Ah! Cuando tu abuela está durmiendo ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! Estabas durmiendo ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta Bueno ¿Qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá Que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvida tomártela ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a hacer la pastilla para dormir? ¡Si ya estoy durmiendo! Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, abuela Pastilla y a dormir ¡Javier! ¡Javier! Bueno, me compré un disfraz Mirá, ya verán por la foto que es Mi mamá se sabe que estoy gastando mi plata para esta mierda Me deshereda Acá viene el inflador Porque se infla Ah, me tengo que sanar el pantalón Ah, OnlyFans Ahí está Ahí está ¿Escuchan? Hola Igual me falta como medio aire Como que está medio muerto Hola ¡Dejá de repetir lo que estoy diciendo! ¿Qué te callaste? ¡Te dije! ¡Ay, no! Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! Cuando vendes tus libros del colegio ¡Venga, vamos, Javi! Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, ¿eh? Javi, calla, que están hablando los mayores ¡Ay, qué salado el crío! ¿Qué es tu hijo, no? ¡Ay, sí, hijo, sí! ¡Qué paciencia! ¡Venga, chaval! ¡Ay! Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a ver ¡Hombre, el Warwood de inglés! Pues no habré copiado yo a veces con esto, ¿eh, chaval? ¡Uy! ¿Tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, ¿eh? ¡Hombre, eres de matemática! Con este te vas a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros ¡Oh! Pero bueno, señora, esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero, chiquillo, ¿tú ves normal pintar una cara En medio del libro de matemática? Es que te da más y con la cara Bueno, vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga, por el Warwood El de lengua y el de mate Venga, unos 40 aurillos Que me ha caído bien Ahí va, eso me da para un juego de la Play No, ni Play, ni Play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Javi! Mira el niño que se lleva la pasta ¡Javier! Bienvenidos a mi nuevo programa Abra Cadabra que la va a romper La pueden ver en arroba trense ¿Cómo que es tu programa? Si yo también, es mi programa No, como siempre, queriendo llamar para la atención ¿Quién de aquí? ¿Y aquí? ¿Quién de encontrar a esta? De hecho, yo puse todas las cosas aquí Seguridad, me sacan a esta pendeja, por favor Y ahora sí, amigos, continuamos Tuvimos un pequeño inconveniente Pero ahora, seguimos con mi programa En el día de hoy vamos ¿Cómo que es tu programa? ¡Otra vez! Cuando te piden dinero prestado Larimbo, soy mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey, Larim, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no estoy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver ¡Pelocebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel ¡Paula! ¡Paulita! ¡Fuera de la clase! ¡La primera expulsada del año! ¡Arrea! Mi amiga No sé por qué Pero cada vez que subo una foto con vos Me comentan Esa es una chorra Alejate de ahí Porque te va a robar Esa piba te roba hasta el aire No entiendo por qué ¿Qué pasa? Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, nada Solo estoy aburrido Ya sé Voy a tratar de jugar con él Para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Bájate de ahí Te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada Reventemos un mortero gigante ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Cuando tu amigo no te da comida ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¡Me das! ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! ¡Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor! ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! Por favor, dame un poco de bocada ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me des bocadillo! ¿Una piruleta? ¿Qué ladra, Che? Vamos, Pedro Señora, déjeme contarle que Larín va muy mal en las notas Sacó cero en matemáticas Y también uno en lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación es estudiar Y para terminar cero en ciencia inglés Y sacaste cero en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada, celeste, negras o con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí aparece la lucha libre Cuando tienes que leer un libro en clase Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas Eh, profe, se dice Rulas con R Ah, bueno, eso, como se diga Ya sabéis que yo de tiktokers no entiendo mucho Santiago, empiezas tú leyendo Sí, sí Capítulo uno ¿Qué pasa? Soy yo El Rulas Santiago, corazón Podría ser un poquito más rápido Es que no tengo todo el día Luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole Sí, perdón Es que estoy un poco nervioso porque Porque salgo en el libro yo también, mira Bueno, miradme igual Por favor Que lea el siguiente ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? El siguiente soy yo Pero no sé por dónde vamos ¿Por dónde vamos? Mierda, mierda El siguiente es Javier Pues venga Javier Sigue por donde estábamos leyendo Sí, sí Eh, vale, por aquí Nos ha escuchado Javier Javier, no se te entiende un culo Por favor Eh Javier ¿Sabes en qué página estamos? No No, ¿verdad? Ay, qué emoción Vamos a pedalear, vamos Dale, dale Dale, pedaleemos Un, dos Un, dos Un, dos Ahora les voy a enseñar a hacer una michelada casera Pelamos la fruta Luego que la pelamos preparamos la bebida Chile Tajín Tajín Mielo Mix para michelada Salsa valentina Salsa perry Limón Cerveza de tu preferencia Piña Mango Mango Chamoy Y más tajín Y después de eso, gente Lo probamos Tres, dos Tres, dos, uno Tiempo Mi hija es bonita Pero ella no se baña Ni la mamá Ni la mamá te engaña Espera, ¿qué? ¿Era es la verdad? Comprar una casa en las películas Hijos míos Stacy Os presento nuestra nueva mansión Papá Sí Guau, papá Es gigantesca Guau, fascinante Es la casa más grande y bonita de todo el condado La ha comprado vuestro padre Sí, sí, bueno, sí Stacy Sí, la he comprado yo Pero bueno, al fin y al cabo, chicos Sabéis que somos millonarios Nos lo podemos permitir, ¿no? Sí, sí, aquí estaremos súper a gusto los cinco Además, Rocky parece que ya está súper feliz también Hoy Rocky Oh, Rocky, para Ya sabéis que para mi familia Lo mejor Comprar una casa en la vida real Familia, venid por aquí Porque detrás de esta valla Os abre la condenada Detrás de esta valla Con mucho orgullo y sacrificio Familia Os presento Nuestra nueva casa Pero es un poco pequeña, ¿no? ¿Pequeña, hijo? Esto es una mansión Además, es una mansión indestructible Mira ¿Eh, hijo? Bueno, aunque le quedan unos arreglillos por hacer Pero vamos, que casi está lista ya Pues a mí no me gusta Javier, pues si no te ha gustado Hoy duermes en la calle ¡En la calle! Sí, 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 perdón Atrás de uno de estos cuadros Hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará Que todavía no terminé Y se pueden ver A través De dos agujeritos No es por eso El del puente No El del puente Ya te dije, es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo Mira, está acá Están acá Están acá Pero, che, tenés dos neuronas, boludo Una en cada huevo ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá Y tiene los pies para arriba Ay, hijo Lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba Significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo Y dejar que descanse en paz Está bien, papá El día siguiente Papá, papá ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá, si macito, se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame Es que mi mamá tenía los pies para arriba Así como el pollito Y si no es por mi tío Que la tenía bien agarrado Se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole Cuando vas al dentista con tu madre Javier Domingo Domínguez Vamos, Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho Hombre, no ¿Entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impreso ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que ves por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Haz el favor! Perdona que os interrumpa Pero es que el crío tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta ¿Eh? Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? ¡Ada, qué guapo! Venga, Javier, corre Vámonos a la casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Entonces Agarras un poquito Te pones en algunas imperfecciones Y listo Ya se van Ay Amiga, no era así Amor ¿Crees que me prestas un dólar? Váyame, amor Voy a revisar en mi matata Quiero ver Espérate, amor Espérate Ya, amor Amor Amor, ya Ya, amor ¿Sabes qué? Ya no lo quiero Aquí encontré uno, baby Amor, amor No te enojes Ya encontré la cartera Estaba al fondo No te enojes Porque siempre te enojas Por todo Cuando te vas de excursión Sí, Javier Tú mañana te vas de excursión, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mira, te he preparado Cuatro cosillas para que te lleves Mira, lo primero En esta mochila de Super Mario y Luigi Te voy a meter agua, ¿vale? Por si tienes sed Cógela que está muy chiquitilla Y muy fácil de llevar ¡Cómo mola! Sí Mira, la mochila del Fortnite, ¿eh? De la llama Que tanto te gusta Te meto Unos cuantos plátanos Y una bocata, ¿vale? Por si te entra el hambre Y mira, en la mochila de las skins del Minecraft Te meto La crema solar El repelente anti-mosquitos Vale Y el desodorante para pies Pero si a mí no me huelen los pies Javier, a ti te huelen los pies un montón Te lo meto ahí también A ver, mira Esta es la mochila de la ropa, ¿vale? La del Skull Trooper del Fortnite Te meto seis camisas Cuatro pantalones Y 120 calcetines, ¿vale? Pero mamá, que solo me voy un día A ver, hay que estar preparado por si acaso Ah, por cierto En la mochila de Minecraft Tienes un compartimento Que te metí una gorra Póntela Una gorra Pero si no haces sol Javier, ponte la gorra Vale, vale Adiós, Javier Buen viaje Abrí TikTok Abrí Instagram Abrí Tinder Abrí Twitter Y no recuerdo por qué Agarré el celular ¡Papá! Ah Hola, ambulancia A mi hija se le cayó Todos los cubiertos encima Voy a querer una torta del chavo Claro, con mucho gusto Aquí le tenemos la famosa torta de jamón Gracias, ¿me regalás una bebida? Claro, mi reina Le tenemos esta de jamaica Que parece de limón Que sabe a tamarito Y también le tenemos esta otra de tamarito Que parece de jamaica Y sabe a limón Y también le tenemos esta otra de limón Que parece de tamarito Y sabe a jamaica ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón Ah, entonces usted quiere la de jamaica Que parece a limón Y sabe a tamarito No, esa no Quiero una que sepa de limón Entonces usted quiere la de tamarito Que parece jamaica Y sabe a limón Gracias A ver, por favor Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas De empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago Pues tú te callas Hombre, ya ¿Quieres llevarte el primer castigo Del curso, Santiago? No Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe Esta clase huele muy mal Ah, sí Bueno, perdona, Paula Es que tengo gases Ay, qué asco, profe Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho Durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no, eh Todos a la vez no Venga, Paula Empieza tú Pues yo y mi familia Hemos estado este verano En las Islas Maldivas Y hemos estado Uy Y hemos estado buceando Por todo el océano Índico Y hemos visto Triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón De tiburones martillo ¿Martillo? Guau O sea, que lo has debido De pasar en grande Venga, Santi Continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Bueno, yo es que Bueno, yo me he ido a la playa Con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas No te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto No os lo había contado Pero este curso Viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor Pasa, pasa ¡Zumoy! ¿Te apesta el culo? Que cuando te agachas Te abres Sale un olor demasiado fuerte Te traigo un remedio casero Para quitarlo, Gedion ¿Tienes la cucaracha prieta, Gedionda? Prepárate este remedio casero Y este humo ¿De dónde viene? Cuando se plancha en el pelo Mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo ¿De dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡Ay! Ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera a todos! ¡Fuera! ¡Sacamos huelos! Es que la belleza cuesta Niños de antes Cuando están enfermos Javi, cariño ¿Estás bien? No, mamá No me encuentro muy bien Ay, mi vida Si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar Que tengo examen de conocimiento del medio Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá Gracias Bueno, espera Voy a por un jarabe Y te lo bebes, ¿vale? Vale Niños de ahora Cuando están enfermos ¡Ya! Raúl, ¿se puede saber qué haces? Tronco, mamá Que me duele más a la chota Eso te pasa por dormir al lado de la moto ¿Eh? ¿Pero tú flipas o qué? ¿Cómo vas a por dormir al lado de la burra, mamá? Bueno, mira Me da igual Vístate que te vas a clase ¿Eh? Que no, hombre Que no Que me encuentro más a mal Mira Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas Siempre encima Que no he estudiado ni nada Que voy a suspender, mamá Voy a suspender ¡Ya! ¡Edito que a clase! ¡Qué pesada, colega! Te pusiste protector, nene Mira que el sol está re fuerte Vení que te pongo más Vení Cuando tu papá es mecánico A comer la arena ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas ¡Qué rico te quedó el pollo, amor! La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Niños de antes Cuando les regañan Mira, te voy a dejar aquí todos los platos Guarro este Javier, muerto tres Para que vengas a recoger los platos ya ¡Voy! ¡Uno! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡Va a llegar a tres! ¡Va a llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no! ¡Que estoy llegando! Javier, como llega a tres ¡Que te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Ya! Mira, te han liberado Te han liberado, muchachos Vamos, hombre Que vengo ya aquí y he trabajado Y ahora para que me encuentre esto aquí Pero bueno ¿Eso qué? ¿A qué? ¿Vale ya? Niños de ahora Cuando les regañan ¡Ojo de tronco! Tengo toda la hambre ¡Papá! Claro, claro Hijo, párate Que estoy en mitad de una reunión Cuenta tres Para que bajes a hacerme la comida ¿Te quieres callar, Raúl? Discúlpame, don Carlos Que está ahí el hijo molestando ¡Una! Ay, ¿qué está contando hasta tres? Escúchame Me estoy haciendo piara Vengo, ¿vale? ¡Dios! Hijo, espérate Que estoy bajando Te juro que como ya va a tres Te enchufo, ¿eh? Hola, ma ¿Qué te pasó? Ay, que justo el camión de nafta Explotó Y me mojó todo Y me llenó todo de nafta Uy, pero qué baranda Por favor, ¿qué tenés? ¿Me prendes una vela? Bueno, ahí te asusté Así se va el olor este Que me está dejando Y anda a bañarte, sucio Amigo imaginario ¿Estás aquí? Sí, está aquí ¿Y eres hombre? No eres hombre ¿Quiere decir entonces Que eres una mujer? ¿Entonces quieres ser mi novia? Ay, Dios mío Se movieron los lápices Niños de antes Viendo una película en Halloween Gonza, es Halloween Se asusta Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? Los cerditos sangrientos Un silencio oscuro en la noche O la muñeca poseída ¡Dale, los cerditos! Vale Voy a conectar la película Pero oye, apaga la luz Para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas caboneta ¿Caboneta? ¡Valtoreta! Shhh, cara, que ya empieza Niños de ahora Viendo una película en Halloween Escucha, ¿por qué no te pones una peliculita de miedos? Tronco, ponla tú Estamos en tu casa Jajaja, pues también es verdad Jajaja Tú, pero esta película no da miedo ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana Escucha, me colgó eso Porque mi madre te lo juro Que te reviento la cabeza ¿Vale? Sí, pero Má Se apagó la caldera Niños, antes Vale, niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Sí, profesora Ah, pero ahora Vale, niños ¿Tienen que copiar esta clase ya? Yo le voy a tomar una foto Y en la casa lo voy a copiar Listo Terminé Antes Ay, nunca lo puedo ganar Voy yo Ah, pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamante para el free Ah, diamante, 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 diamante Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo Amor, compramos un número Comprémoslo Amigo, nos vende un número ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé Amigo, piense un número y dígamelo No sé cuál número agarrar Ayúdeme usted, amigo Con gusto le ayudo Pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas Y las respuestas Eso van a ser los números para concursar en la rifa Está bien ¿Cuánto llevan de casados? Cuatro años Su primer número va a ser el número cuatro Va a la siguiente pregunta ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal ¿Quiere ganárselo 100 mil dólares o no? Pues sí Vaya entonces Tres veces a la semana Perfecto Su segundo número va a ser el número tres Última pregunta ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? Decí cuántas Nunca en mi vida Perfecto Entonces su último número va a ser un cero Al día siguiente Bueno, voy a ver si me gano la rifa Hoy es el gran día Por favor, no se despeguen de la televisión Porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos 100 mil dólares El número ganador es Cuatro Tres Nueve Ay, le fallé por un número Esto me pasa por mentiroso Mi mamá siempre anda de todo acá Así que ahora tengo la oportunidad de investigar bien a fondo esta bolsa Al fin estoy aquí adentro Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá ¿Y esto qué es? Ay no ¿Y esto? Una prueba de embarazo ¿Y si trae otro hermanito? Nadine Junior ¿Eres tú? Sí ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir Y hoy como salgo de aquí ¡Suscríbete!